You ready when you're ready now, take it a little higher now, time to cross the fire now, ready when you're ready. Baby, no puedo detegarte for my mind, I keep on cold fire, I go crazy when I see your body wide, me enter, yo soy pilo, tu sonrisa y your design, oh, así me hablo. Te ves preciosa que ya no me aguanto, me pides loco con tu movimiento, donde sea que ahora miro, estás tú, estás tú. Baby, no puedo detegarte for my mind, I keep on cold fire, I go crazy when I see your body wide, me enter, yo soy pilo, tu sonrisa y your design, oh, así me hablo. So baby, esta noche quiero hacer tu body mine, me pongo crazy when I see your body wide, me wanna pop it, me wanna pop it, me wanna pop it, me wanna pop it, me so baby. Te ves preciosa que ya no me aguanto. Me tienes loco con tu movimiento. Me tienes loco con tu movimiento. Te ves preciosa que ya no me aguanto. 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 Te ves preciosa que ya no me quen la verdad. ¡Suscríbete al canal!